¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente algunos incidentes con la llegada de Karina, se cayó Karina, ahí se cayó Karina, se cayó al piso Karina Gelinek, ahí está, ahí está, se cayó Karina Gelinek, realmente una locura el ingreso. ¡Que no entre por ahí! ¡Que no entre por ahí! Karina, ¿cómo estuvo la audiencia? Sí, estoy bien.